Gran hermano, así fue el reencuentro de Nacho con abuela Teresa y Jesús, el ex de su papá. La final del reality más visto de la televisión está cada vez más cerca y los participantes lo perciben. No solo porque tan solo quedan cuatro personas dentro de la casa, sino porque las sorpresas comenzaron a llegar. La casa de gran hermano se llenó de emoción cuando la producción decidió que era momento de ingresar nuevas personas al juego. Esta semana, los participantes vivieron a recibir la visita de su familia en la casa. Primero fue Romina con sus tres hijas y este martes fue el turno de Nacho Castañares. El participante volvió a ver a su abuela Tessy y a su segundo papá, Jesús apenas terminó la prueba del líder. Nacho fue llamado al Zoom y al abrir la puerta no pudo contener las lágrimas. Te extrañé tanto, perdón por haberme ido le dijo Nacho a su abuela, quien lo abrazaba emocionada. No me tenés que pedir perdón de nada, tengo que darte alas para que vueles. Soy conocida ahora. Siempre te escucho hablar de mí en la tele y me emociono respondió Tessy, mientras su nieto le agradecía la visita. Minutos después, ingresó Jesús, a quien Nacho considera como su segundo papá. Al momento de verlo. El jugador corrió a abrazarlo y ninguno pudo frenar las lágrimas y la emoción. Desde noviembre estoy dando vueltas para verte. Expresó Jesús al ver después de tanto tiempo al hijo de Rodolfo y agregó, esto no lo hago por nadie, solo lo hago por ti. Luego de esa charla, los tres recordaron los días previos al ingreso de Nacho a la casa. Te mostraste tal cual sos, destacaron los parientes del participante. Esto te lo mereces. Te va a servir de estímulo y contención a vos que sos el que más lo necesita y yo sé que querés esto. No puedo creer verlos acá. Los extrañé mucho, dijo Nacho muy conmovido. Entre lágrimas, ya que ninguno pudo calmar la emoción de verse luego de cinco meses. El participante destacó la importancia del ex de Rodolfo, al cual considera como un segundo papá. Frente al conductor, Santiago del Moro, se sinceró, tiene un apodo de cuando era chiquito. Le decía muá, que significa mi único amigo explicó. ¡Chá, chá, 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 chá! ¡Suscríbete!